...dentro de una institución. Para los que hemos tenido el honor de trabajar con él durante muchísimos años, no los 15, quizás no tenemos ninguno de los 15, quizás César Guillén tenía 15 años con él, pero ha sido un maestro, ha sido un doctor del Consejo de la Orden que nos ha enseñado que hay que ser justos, honestos, quitar cualquier motivo subjetivo para evaluar a los colegas que se presentan. Ha sido una enseñanza que nos quedamos honestos para siempre y la transmitiremos a través de todas las generaciones que vayan llegando al Consejo de la Orden. Yo creo que lo más importante de los 15 años que le ha dictado el Consejo de la Orden ha sido la honestidad que ha tenido José para la evaluación. Nos ha corregido cuando hemos tenido discusiones sobre el criterio de algún currículo, alguna información que no llega y siempre nos ha llamado la atención para que seamos justos, seamos honestos, apegados exclusivamente a la normativa vigente. Ha sido muy, pero muy celoso de que se cumplan exactamente los requisitos que han establecido en nuestros reglamentos. Yo creo que es el mejor legado, lo más importante que usted nos ha dejado y es el señal. Todos los que hemos estado testigos nos sentimos muy curiosos, yo creo que los interpretos. Quisiera que se acercaran los que han estado con José, por favor. que se acercaran a rendir los homenajes porque nos deja una gran enseñanza el gremio el gremio le debe agradecer todo el aporte que ha dado al consejero. ��, el gremio no se acercaran el gremio el gremio ... licenciado aquí tiene parte de su directorio y el directorio actual todos les queremos dar las gracias y en especial estamos haciendo nuestro trabajo de una forma recta y transparente muchas gracias a una personalidad del mundo musical yo les digo muy agradecido muy agradecido con Pedro Barrio gracias aplausos 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 aplausos